El Presidente de la República nos ha convocado para el próximo 27 de noviembre, aquí, al Ángel de la Independencia, para marchar al Zócalo Capitalino, para celebrar estos cuatro años de gobierno de la transformación. Estos cuatro años, donde ahora se combate la corrupción, se destinan los recursos a quien más los necesita, a los más humildes, y se acabaron los excesos y los lujos en el gobierno. Bueno, también vamos a aprovechar para poner las cosas en su lugar y desmontar esta mentira que la derecha ha tratado de comunicar de que queremos desaparecer al INE. Nada más falso que eso, no somos iguales. Lo que queremos es un INE verdaderamente autónomo, que los consejeros no le deban su chamba a los partidos políticos, sino que los elija directamente al pueblo y a él le rindan cuentas. Queremos que haya austeridad también, que no haya excesos, lujos y privilegios, despilfarro de recursos que son de la gente. Queremos eliminar también a los plurinominales, senadores y diputados, porque son los mismos de siempre que hace años, que no caminan para pedir el voto. Y queremos que los partidos políticos tengan menos recursos, porque despilfarran mucho dinero en las campañas. De eso se trata la reforma electoral, de profundizar la democracia en nuestro país. Nos vemos el próximo domingo 27 a las 9 de la mañana aquí en El Ángel para marchar rumbo al Zócalo Capitalino. No podemos dejar solo a nuestro presidente, que no le falte pueblo a esta transformación. Todos a marchar, vamos a seguir haciendo historia. ¡Nuestra transformación!